El riesgo de que Michoacán regrese a tiempos violentos es muy alto. Esto lo mencionó Silvana Orioles frente a medios de comunicación locales, luego de explicar que Morena es un arcopartido y que a Leonel Godoy, actual militante de Morena, lo puso a la tuta como gobernador, asegurando que los diversos hechos violentos presentados en su administración se podrían volver a repetir de no anular las pasadas elecciones. Que el riesgo de que Michoacán regrese a los tiempos pasados es muy alto, pero también muy peligroso. Vamos a recurrir, yo voy a recurrir a todas las instancias, hacer la denuncia pública de lo que está sucediendo en México. Hay que ir a la ONU, hay que ir a Ginebra a hablar con Michelle Bachelet, que es la alta comisionada, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a todos los foros donde sea posible para denunciar lo que está intentando instalarse en nuestro país. Porque es un atentado a la democracia y a las libertades elementales de las y los ciudadanos. ¿Qué está atrás de esto? Pues que a Leonel lo impuso el crimen organizado, la tuta para ser específicos, y luego todo lo que pasó durante ese primer periodo de gobierno. Bajo este sentido, el gobernador explicó que cuando él llegó al frente de Michoacán, había una debilidad institucional terrible. Sin embargo, mencionó que conforme el paso del tiempo, esto se logró cambiar, sacando a la delincuencia organizada de Palacio de Gobierno. Gracias al Ejército y gracias a la Marina, Michoacán se pudo mantener de pie durante estos años de tragedia. Llegué yo el primero de octubre del 2015 y fue muy difícil sacar a los delincuentes de Palacio de Gobierno de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero en buena medida lo logramos porque había una debilidad institucional terrible. Me entregaron a mí la seguridad pública en un verdadero caos. Bajo este sentido, Silvano expresó que hasta el 2018 se trabajó en conjunto con el gobierno federal para combatir la delincuencia organizada. Sin embargo, a la llegada de López Obrador a la presidencia de México, todo cambió por implementar una estrategia de abrazos y no balazos. Alberto Castillo en las imágenes, Carlos García, Noti13.